Padre, soy yo, Michael. Lo hice. La encontré. Estaba justo donde dijiste que estaría. Estaban todos. Ellos no me reconocieron al principio, pero después pensaron que era tú. Y la encontré. La arreglé lo más que pude, tal y como me lo pediste. Ella es libre ahora, pero algo anda mal conmigo. Debí morir, pero no fue así. He estado viviendo en las sombras. Solo hay una cosa que me queda por hacer ahora. Voy a encontrarte. Voy a encontrarte.